Estoy nuevamente con ustedes, amigos de Sin Tapujos, y hoy estaremos hablando de un tema que a varios les da curiosidad, que es la masturbación. Así que vamos a estar escuchando las opiniones de la gente. ¿Qué opinión darías sobre las personas que se masturban? No, yo respeto su forma de ser y si lo quieren hacer ya pues depende de ellos. Si se excitan de esa manera, si se sienten complacidos de esa manera, que lo hagan, respeto su forma de ser y... ¿Usted qué opinaría sobre la masturbación? ¿Cómo? No entiendo. Para mí es algo normal, porque a tierna edad sirve para la juventud más, para los que están empezando. La masturbación para mí es algo que les llama la atención, es por el sexo que tienen ellos, ¿no? Como varoncitos. ¿Y alguna vez lo hiciste? Sí, te voy a ser sincero. Todos, como cualquier persona, sí lo han hecho. En alguna ocasión todos pasamos por esa adolescencia, pues no sé, pero todos pasamos por esa época. Sí, pregúntale a cualquier chico que te va a decir. Si dices que lo mienten, ya pecaradura será. Que a mí no me pasó, ¿no? ¿Nunca lo hiciste? No, nunca. ¿Nunca, pues nunca nada de nada? Nunca, no. ¿Sin mentir? Sin mentir, de verdad. ¿Qué opinión tiene sobre la masturbación? ¿Qué opinión tiene sobre la masturbación? Bueno, creo que es algo natural de todo joven, de todo adolescente. Ay, no te puedo decir nada, amigo, porque no estoy. ¿No estás informada? ¿No sabes qué es la masturbación? Sí, pero no. ¿Pero qué opinarías sobre esto? Nada, amigo. ¿Alguna vez lo hiciste, tal vez? ¿Qué pensarías sobre la masturbación? Ajá, ¿qué opinión tienes? Que es algo normal, tanto como para hombres como para mujeres. Yo lo veo algo normal. ¿Quiénes crees que se masturban más? ¿Los varones o las mujeres? Obviamente los varones. ¿Y por qué? Bueno, como es de conocimiento cultural que las mujeres, las hormonas votamos más por el periodo y los hombres no. Por eso es que las hormonas lo tienen más alborotadas y es por ahí por la masturbación que lo votan. ¿Y alguna vez lo hiciste? Sí. Y vamos a seguir escuchando las opiniones de la gente sobre la masturbación. No conozco esas cosas, amigo. ¿Seguro que no conoces? Sí. Es autocomplacerte sexualmente. No lo sabía, gracias. ¿Crees que es una enfermedad? Digamos que sí. ¿Por qué? Mentalmente, psicológicamente también. ¿Y por qué tienes temor cuando te hablo o te pregunto sobre esto? No le encuentro nada de bueno al hacerlo, ni nada de placer, nada. ¿Y si por ahí hay alguna estimulación? No, para nada, tampoco. De vez en cuando yo creo que es necesario, pero hacerlo seguido te lleva a tener desórdenes. La verdad, son las personas enfermas que hacen esas cosas y para mí es malo. Opinión, información, nada. ¿Alguna vez lo hiciste quizás? ¿Tampoco? Aquí están cuatro chicas que tal vez me van a responder. Ella sí. Hola, guapa, ¿cómo estás? Ay, qué rico beso. Una preguntita, ¿usted qué opinión tiene sobre la masturbación? Ay, no sé, amigo, tú sabes que no sé nada de eso. ¿Segura que no sabes nada de eso? Segura. Autocomplacerte sexualmente. No sé, nunca he hecho esas cosas. ¿Segura que nunca? Segura. Masturbación. Esa es decisión de cada uno, pues. Si una persona se masturba, pues es porque le gusta, ¿no? ¿Alguna vez lo hiciste? No. Ese que, o sea, quiere decir que sí. Ah, pues, masturbación, digamos, no, exactamente esa palabra no, pero como que gana, sí. Ay, ¿crees que es una enfermedad? No. ¿Por qué? Porque es normal, tus instintos piden eso muchas veces, ¿no? Creo que no es algo bueno, porque en sí va a afectar bastante la parte psicológica. Esas son las opiniones de la población, así que nuestra sexy Cherry López les estará dando más información conjunto a sus panelistas sobre la masturbación. ¡Gracias! ¡Gracias!